Desde distintas regiones de América Latina y África, nos decidimos a pensar colectivamente en un territorio virtual que todas y todos podamos habitar. Un territorio tecnológico autónomo para medios comunitarios y alternativos del sur global. Un territorio virtual para interconectarse, planificar y crear en colectivo. Un territorio que ahora lleva el nombre de Colmena. Para construir este territorio, nuestra Colmena, tuvimos que pensar en las necesidades comunicacionales de territorios diversos, disímiles y alejados. Comenzamos a diseñar los primeros bocetos de algo que todavía era difícil de imaginar. Una navaja suiza para la comunicación alternativa y comunitaria, una caja de herramientas. Así comenzamos a buscar respuestas para construir un refugio colaborativo para medios como Muy Guaso, una colmena para obreras de la comunicación como nosotras.